Hola, yo soy Lucas Fulvelli y hoy yo voy a enseñar una receta muy muy especial que es un budín de dulce de leche que yo tengo certeza que va a encantar a usted y a todos que probar. Para empezar esta receta que es muy muy sencilla, vamos a poner en un bol de la latidora tres claras de huevo y una pica de la sal. Y vamos a batir hasta tener las claras nieve. Vamos a poner en un bol de la batidora 400 gramos de dulce de leche y después vamos a batir hasta que llegue una crema. Después vamos a agregar tres yemas y vamos a batir nuevamente. Vamos a agregar también tres cuartos de taza de aceite. Acá yo estoy utilizando un aceite de maíz, pero usted puede utilizar lo que quiera, ¿sí? Vamos a batir y después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza de harina de trigo. Vamos a agregar bien la taza de harina de trigo y vamos a poner media cucharada de polvo para hornear. Vamos a agregar bien también y por último vamos a poner las claras nieve y vamos a hacer movimientos circulares para envolver todas las claras para dejar nuestra masa muy muy esponjosa, muy liviana, ¿sí? Después acá yo estoy utilizando un molde de silicona para poner el pastel. Voy a pasar el desmoldante en el molde y vamos a poner la masa y vamos a llevar para el horno precalentado cerca de más o menos acá 40 hasta 50 minutos hasta que esté asado. Después vamos a hacer una crema para poner arriba de este budín. Y usted ya es suscrito a mi canal, si no es suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá. Y si usted quiere recibir gratuitamente un ebook con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes, clique en el link de la descripción en el enlace y descargue ahora mismo gratuitamente. Para hacer nuestra cobertura vamos a utilizar 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de dulce de leche. Vamos a mezclar bien y después que el pastel se enfriara en molde, vamos a sacar del molde y poner en un plato. Y vamos a poner la cobertura por arriba. Esta masa se queda muy esponjosa y muy, muy sabrosa. Muchas personas gustan el dulce de leche y tiene un sabor espectacular. Entonces si usted hace esta receta, saque una foto y publique en mi Instagram con hashtag LucasPiuVegi que yo quiero mirar todos los trabajos que ustedes están haciendo aprendiendo acá conmigo en mi canal de YouTube.